¿Dónde acaba la ropa que donamos? Lo tenemos. ¿Pero por qué te llevas la ropa del contenedor? El negocio de la ropa usada en el punto de mira. Todo lo bueno que haces por primera vez en la vida, empieza igual. Un pequeño crujido en tu interior te lleva a los lugares más inesperados. Llámalo ganas de algo nuevo. Llámalo ganas de probar. O llámalo Solán de Cabras con Gas. Escucha a tu interior. El más ligero crujido puede cambiarlo todo. Solán de Cabras con Gas. Inesperadamente crujiente. Para proteger tu hogar de lo que entra de fuera y de lo que pasa adentro, basta con un gesto. Para desinfectar respetando cualquier superficie y cuidar de los tuyos con la higiene más completa, basta con un gesto. Porque Sanitol, además de limpiar, elimina los gérmenes sin lejía. Sanitol, el gesto sano. ¿Qué quieres ser al envejecer? ¿Una gran nadadora? Adelante. ¿Una excelente pintora? ¿Por qué no? ¿El mejor abuelo del mundo? Genial. Con fuerza y vitalidad puedes ser lo que quieras, incluido tú mismo. Meritene fuerza y vitalidad contiene nutrientes que contribuyen a mantener unos huesos y músculos fuertes y al funcionamiento normal del sistema inmunitario. Meritene fuerza y vitalidad de Nestlé. Elige envejecer bien. Movistar y Prosegur presentan una alarma que no es solo una alarma. ¿Me avisas si algo anda mal por casa? Sí. No tardo ni 29 segundos. ¿Llamarían por mí a la policía? Claro. Es una super alarma. ¿Y reconoce si alguien entra por la puerta? Sí. Y te mandamos el vídeo al momento. ¿Y por cuánto? Por solo 9,90 euros al mes. O sea, muy poco. Estoy buscando a un tal señor Cuarón. Le necesitan para un asunto urgente. ¿Qué ocurre? Hay un asesino entre nosotros. Venía Vino Márquez. Profesor de Ingeniería. Anoche salió de su compartimiento. Después de cenar me fui a la cama. Soy zurda. ¿De qué entiende, nieto? De todo. Asesinato en el Orient Express. El sábado a las 10, en 4. Magnate, autor del antivirus más célebre de todos los tiempos. McAfee lleva meses en su cuerpo esperando ser repatriado. ¿Qué hay detrás? Lo contamos en Cuarto Milenio. ¿Sabéis qué está pasando? Los muertos no se mueren. ¡Los nuestros compañeros, coño! ¡Tenemos que ayudarles! Mal Nacidos. Aquí en la que manda soy yo. 11 de marzo en Cines. Con los videojuegos ocurre algo único. Lo que pasa en el juego nos emociona en la vida real. Y si hay algo imparable... Es la emoción. Porque si podemos sentirlo... Es que es real, ¿no? Eso es lo que llamamos Real Magic. Que se va cerrando, que volando, que volando, que volando. Que es real. Celebra la liga con Burger King más que nunca. Llévate tu menú Adrenaline con un sobre de cards gratis y disfruta de todos los partidos en casa. Burger King en casa. Burger King, patrocinador oficial de la liga. Cada uno siente la mucosidad a su manera. Hay quienes se sienten así... ...otros así... ...y otros así. Para ellos existe una solución. Fluimucil forte. Con una sola toma al día, disuelve la mucosidad y ayuda a despejar las vías respiratorias. Fluimucil forte. Mi solución para la mucosidad. También la tuya. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Mejor precio garantizado. Siempre. Y llegó el día. Diez años después. Este es mi último anuncio de línea directa. Estoy muy agradecido a esta compañía... ...que cambió para siempre los seguros de este país poniendo al cliente en el centro. Que los seguros se puedan contratar por teléfono e internet y se puedan pagar mes a mes. Tú lo decidiste. Tener las mejores coberturas también en hogar. Tú lo decidiste. Por eso hoy quisiera ceder el testigo a... ¡Madre mía! Si quieres que sea Latre quien te proponga cambiarte a línea directa y bajarte hasta 150 euros tu seguro de coche y hasta 100 euros el de tu hogar. Pagues lo que pagues, llama o entra y di quiero Latre. Si quieres que sea Mónica, di quiero Mónica. Si quieres que sea Juanma, di quiero Juanma. Y si quieres que te lo cuente un desconocido como él, di quiero al desconocido ese que además te da servicio a taller puerta a puerta, vehículo de sustitución y servicio a manitas. Compara tu seguro y vota. Línea directa evoluciona y ahora es Grupo Línea Directa Aseguradora. Llama al 917-700-700. Te va a tocar dejarlo limpito, ¿eh? ¿Limpito? Menos mal que tú limpias con la gama de productos SESEL de Aldi, que dejan todo reluciente, la vajilla, la casa, la colada, el detergente. Localiza las manchas y ¡zas,zas,zas! Todas fuera. El envase es 50% reciclado y solo cuesta 2,99. Mucha eficacia, poco precio. Esta es Fátima Espinosa Novoa. Fátima está fetén, claro. Siempre toma 3 lácteos al día y eso le aporta proteínas que contribuyen al crecimiento de la masa muscular y calcio que es necesario para el correcto mantenimiento de los huesos. Fátima está tan fetén que siempre está, ala, venga, paseo por ahí. Mírala, ahí está otra vez. Fátima, ¿tienes algo que decirnos? No dejes de hacer las cosas que te sientan bien. No dejes de tomar 3 lácteos al día. Es un mensaje de Fátima Espinosa Novoa y de la Fundación Española de la Nutrición. Deja de aclarar, quédate con lo bueno. Nuevo acondicionador sin aclarado de Original Remedies. 98% de origen natural y sin siliconas. Aplícalo sin aclarar para desenredar al instante. Pelo 4 veces más nutrido y súper ligero. Cero desperdicio de agua. Acondicionador sin aclarado de Original Remedies. 4 veces más nutrición y cero desperdicio de agua. De Garnier, naturalmente. Quería saber cuánto vale mi coche. La respuesta, compramostucoche.es Obtuve totalmente en línea y de forma rápida mi precio garantizado. Era incluso mejor de lo que esperaba. Así que fui a una sucursal, lo entregué y lo vendí. Obtén tu precio ahora en compramostucoche.es Corre, pedalea, boxea. Ponte en forma desde casa. Junto a miles de usuarios conectados y con los mejores instructores. 60 nuevas clases en directo cada semana y miles a tu disposición de 10 actividades diferentes. Tu casa es el nuevo mejor espacio para ponerte en forma. Volava.com Si notas tus encías en alerta roja, con Gingilacer puedes reducir el sangrado gingival en menos de 48 horas. Gingilacer, encías sanas. Maybelline New York, nueva máscara colosal Cool Bounce. Curvatura a todo volumen, hasta 24 horas, sin grumos. Su cepillo riza tus pestañas como si fuera un ritador. Y su fórmula sella el rito, manteniéndolo arriba durante horas. Curvatura a todo volumen, nueva máscara colosal Cool Bounce. Solo de Maybelline New York. Oreo y The Batman se unen en una edición limitada. Pruébala y podrás ganar fantásticos premios. Tomo Actimel cada día, no solo para ayudar a mi sistema inmunitario. Lo tomo por mi chico. Y claro, por nuestra hija. Yo no solo tomo Actimel por las vitaminas, el hierro y el zinc. Tomo por mis amigas. Vale, tiene la fórmula más completa. Pero es que en realidad lo tomo por ellas. Actimel, ninguno ayuda más a tu sistema inmunitario. Paco, ¿dónde estás? Te echo de menos. Arcosueño fuerte, a diferencia de otros, libera melatonina en dos fases, al principio y a mitad de la noche. Sus extractos de plantas ayudan a mantener un sueño de calidad. De Laboratorios Arco Pharma. Y ahora, Arcosueño Dormigumis. Melatonina y plantas sin azúcar. Paco. En Clínicas Vivanta Dental te ofrecemos tu tratamiento con calidad garantizada. Y este mes, además, queremos ponértelo más fácil que nunca. Implante más corona de circonio por solo 22,95 euros al mes. Y te regalamos un test genético para asegurar el éxito de tu tratamiento. Tú te lo mereces y ahora con Vivanta Dental puedes. Pide tu cita gratis en el 900 923 923. Un tratamiento eficaz no tiene por qué ser caro. Nuevo Age Perfect Midnight Serum de L'Oreal París. Con un complejo antioxidante renueva la piel por la noche despertando millones de nuevas células. Reduce arrugas. Reafirma. Ilumina. Las mujeres lo prefieren al Serum de Noche número 1 de lujo. Nuevo Midnight Serum de L'Oreal París. Tú lo vales. Con Colistar Ativipuri elijo yo mi rutina. Dando a mi piel solo lo que necesita. Ácido hialurónico y colágeno. Fórmulas a medida. Mi piel está más luminosa, joven, reafirmada. Me siento bien siendo yo misma. Ativipuri Colistar. Esencia italiana de belleza. En Square creamos herramientas que se integran con tu negocio. Para que los que hacen sigan haciendo. Dolor de cabeza. Dolor de espalda. ¿Conoces el efecto Espiritol? Gracias a su fórmula con ibuprofeno y arginina. Se absorbe tres veces más rápido que el ibuprofeno solo. Y alivia rápidamente el dolor. Además, Espiritol es el único ibuprofeno con arginina en comprimidos. Espiritol. Alivio rápido del dolor. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Disfrutar de unas pipas Tijuana con ese sabor tan Tijuana. Es un gustazo. Pipas Tijuana de Grefusa. El gustazo. ¿Puedes matar a un hombre con tus manos? ¿Qué padre sabe hacer esas cosas? Yo trabajaba para nacer. Son negocios. Es la vida de mi hija. El último testigo. El sábado en cuatro. Pulsa el botón azul y entra gratis a Loveste UB. Pide una experiencia mucho más completa e interactiva. Podrás ver un programa desde el principio, aunque llegues tarde. O elegir entre los contenidos ya emitidos de la última semana. Espacios adaptados a ti y una guía mejorada. Di sí al botón azul. Entra en la televisión gratuita del futuro. Conéctate a Loveste UB. ¿Cómo estás? Estoy. ¿Estás? Mi vida. Estoy que bastante es. Quizás es la entrevista más difícil de mi vida. Con Hire, cada día puedes ser extraordinario. Conservando sabores por más tiempo. Haciéndote disfrutar de un lavado profesional. Cocinando por ti. Y conectando la inteligencia artificial con tu estilo de vida. Cada día puedes ser Hire. Hire. Conéctate a Lo Extraordinario. Debes conocer a Erquil Puero. Es el mejor detective que hay. Cuando seas rica, nadie es de verdad tu amigo. Alguien ha muerto. El asesino está aquí. Y se quedará aquí. Muerte en el Nilo. 18 de febrero solo en cines. El asesino está aquí. 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 Gracias por ver el video.